Voy a mojarme los labios Con agua bendita Para lavar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Voy a ponerme en los ojos Un hierro candente Pues mil veces prefiero estar ciego Que volver a verte Voy a tratar de olvidar Que una vez fuiste mía Voy con un sueño a matar Al amor de mi vida Voy a mojarme los labios Con agua bendita Para lavar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita ¡Oh! ¡Gracias! Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy con mi sueño a matar al amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita Para lavar los besos que una vez me diera Tu boca maldita Tu boca maldita